ya señor Emilio ¿me escucha? sí, sí ¿listo para dar inicio? sí, ya, déjame activar el video ¿me avisa para poder presentarlo? sí buenas tardes a todo el público presente el Semillero de Investigación y Progreso de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de la Universidad de Ica, Perú les da la bienvenida al taller Introducción de los sistemas de información geográfica aplicado a la arqueología dictado por el señor Emilio Andrés López Granado Matías en Ciencias del Instituto Juan 313 ha participado en los cursos de Google Analytics para principiantes dictados por Google Analytics Academy la etnografía digital como nuevo método de investigación social dictado por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina Introducción a la geomática libre dictado por Funde Geo fue asistente de la edad e investigación de estudios arqueológicos e históricos del Valle de Caracas en la unidad de arqueología, etnografía y etnohistoria del Instituto de Investigaciones económicas y sociales ha trabajado en el área de excavación y de colección de material arqueológico en el conjunto urbano de San Jacinto Distrito Capital además ha sido docente de manera online durante el mes de septiembre y parte del mes de octubre durante el año 2020 hacia parte del personal académico de la Universidad Nacional de la Plata y el CONICEL La Plata Argentina es técnico en sistemas de información geográfica aplicado a la prospección y levantamiento arqueológico y al diseño de mapas urbanos y rurales en servicios antropológicos y en el Instituto de Antropología de Ambientades de Chile a parte ha sido asesorado o entrenado personal en los sistemas de información geográfica a través de servicios antropológicos es creador web y fundador de servicios antropológicos tiene una amplia experiencia en uso de los sistemas de información geográfica aplicados a la arqueología en diseño de mapas de yacimientos arqueológicos diseño de modelos de elevación de yacimientos arqueológicos entre D cálculo de áreas y rutas posicionamiento de estaciones arqueológicas establecimientos de posibles puntos geográficos con fuente arqueológico les recuerdo a todos los asistentes que los micrófonos y cámaras de la sala de Zoom estarán bloqueados hasta la finalización del taller donde se les permitirá mediante alzando la mano la activación de sus micrófonos para que puedan hacer llegar preguntas al ponente de manera oral también a las personas que están visualizando vía Facebook pueden dejar sus preguntas por los comentarios de Facebook y les recuerdo a todos los asistentes que se va a pasar un link del registro de asistencia a la mitad de la clase sin más que agregar doy paso a nuestro estimado docente del día de hoy adelante no, bueno buenas tardes espero que se encuentren bien y no, bueno este es un pequeño taller con iniciativa de los muchachos de la Universidad Nacional de San Luis que me me pusieron a hacer el el taller y bueno dije que sí empezamos a planearlo y bueno ya estamos viendo la materialización del el acordado en conjunto y no, bueno ¿qué más queda por dar inicio? día de hoy muy bien bueno el taller una clase de sistema de información geográfica aplicada a la arqueología es una un tema una clase un taller y tutorio muy bien bueno a pesar de que compañero Juan déjenme esa pequeña presentación la vuelvo a hacer por aquí de manera rápida bueno yo soy Emilio Andrés López Ganado soy tesista de la carrera de antropología de la Universidad Central de Venezuela y bueno me especializo en esta temática que son los sistemas de información geográfica aplicado a la arqueología he trabajado he trabajado de manera técnica con el Instituto de Antropología Ambiental de Chile de manera online y bueno soy profesor de distintos cursos relacionados a esta temática ah muy bien para empezar a abordar el la temática de los sistemas de información geográfica es bueno ir a sus antecesores que es la cartografía la cartografía es una técnica y la ciencia que se encarga de la representación de la tierra y de la producción de mapas y bueno se ha usado la cartografía a lo largo del tiempo para poder entender el terreno que nos rodea y así poder guiarnos y orientarnos en nuestra geografía bueno a lo largo del tiempo siempre han existido mapas y una de las cuestiones más interesantes de la cartografía es que poco a poco ha ido evolucionando rápidamente desde mapas antiguos mapas coloniales que hacían los navegantes hasta actualmente mapas muy precisos hechos con imágenes satelitales o drones muy bien la cartografía se encarga de graficar el planeta tierra o sea nosotros vivimos en el planeta tierra que es una esfera de tres dimensiones la cartografía lleva estas tres dimensiones a un plano de dos dimensiones para poder visualizarlo en un mapa de dos dimensiones muy bien como vemos aquí en la imagen tenemos dos perspectivas nosotros normalmente nos quedamos con la perspectiva de que el planeta es sumamente redondo esférico sin embargo este es un efecto que nos hace creer esto sin embargo la verdadera perspectiva es de esta a la derecha y como podemos ver no es totalmente esférico sino que es una una superficie bastante irregular muy bien como podemos ver aquí la superficie bastante irregular ¿qué es lo que se encarga la cartografía o en este caso las proyecciones cartográficas tratan de llevar la superficie irregular a una a un plano de dos dimensiones como ya se los había comentado para hacer esto lo esta tarea son las proyecciones cartográficas que se encargan y bueno estos son complejos cálculos matemáticos que se realizan y como todo hay distintas propiedades de proyecciones ninguna es perfecta por ejemplo están las proyecciones equidistantes que mantienen la distancia pero descuidan la superficie y los ángulos están las proyecciones equivalentes que conservan la superficie pero descuidan la la distancia y la superficie están las proyecciones conformes que solo mantienen los ángulos la tierra cada uno tiene su fuerte porque como les mencioné son complejos cálculos que se falla siempre de alguna forma muy bien también conseguimos los tipos de proyecciones y aquí podemos ver de una mejor manera como de un eje de tres dimensiones se lleva de forma cilíndrica a uno de dos o sea de uno de tres dimensiones de forma cilíndrica se lleva a uno de dos dimensiones lo mismo de manera simultánea que semicircular y lo mismo de manera cónica de tres dimensiones hacia uno de dos dimensiones muy bien ahora vamos con la proyección UTM este es un tipo de sistema de coordenadas y proyección cartográfica que más se usa por ejemplo divide la tierra en 60 usos o sea en 60 partes diferentes clasificándonos con cipres códigos por lo menos va del del uno al 60 divididos en norte y sur por ejemplo para Venezuela una parte le corresponde a la zona 19 norte que aquí la estoy señalando con el mouse y mientras que para el Perú se le asignaría 18 sur aquí por ejemplo hay varios países que abranca muchas zonas UTM por ejemplo Estados Unidos abarca desde la 12 que si no me equivoco donde está Hawái hasta la 19 lo mismo pasa con Rusia con Brasil ya que como son extensiones muy grandes abarca muchas zonas y por ejemplo hay países que solo abarca una muy bien aquí donde en la parte inferior donde estamos viendo el el mapa vemos que esto es una una imagen de Google Earth ya que bueno tiene una opción de que nos permite conocer los usos de las zonas UTM muy bien ahora un poquito más acercándonos al tema que son los sistemas de información geográfica bueno los sistemas de información geográfica es un concepto amplio que incluye tres elementos vamos a verlos por separado el primero y el principal es la información geográfica y qué quiere decir información geográfica bueno es cualquier tipo de información que esté vinculada a alguna ubicación geográfica que pueden ser imágenes satelitales imágenes tomadas por datos tomados en el campo mapas o planos y bueno básicamente cualquier información que esté vinculada a alguna ubicación geográfica muy bien tenemos como segundo elemento el hardware y el software si tenemos toda esta información geográfica que les acabo de mencionar necesitamos procesarla de manera informática y bueno para eso necesitamos primero principalmente una computadora con su principal pantalla memoria RAM batería y después necesitamos un software o sea un programa informático que pueda gestionar toda esta información hay distintos software o programas informáticos o pueden ser QGIS GVSIC Google Earth eso vamos a verlo detalladamente y como tercer elemento personal capacitado y método analítico bueno tiene que haber una persona que sepa manejar todas estas herramientas sepa combinarlas para poder hacer un buen uso de esto bueno personal capacitado puede ser técnico geógrafos arqueólogos antropólogos bueno que sepan usar los programas los conocimientos geográficos y arqueológicos para cumplir su objetivo bueno aquí en la derecha pongo un satélite agarrando información del planeta aquí hay referencia al software y al hardware en la laptop y aquí al trabajador que bueno que sería el personal capacitado muy bien lo que les había comentado anteriormente software de sistemas de información geográfica existe varios software varios programas informáticos una de las principales diferencias es que hay unos que son privados y otros libres y bueno los privados hay que pagar una licencia para poder usarlos de manera legal claro nosotros vivimos aquí en latinoamérica que quizás a veces no se respeta un poco esta temática pero lo legal es eso y están los software libre que bueno son los software que simplemente puedes descargar de manera gratuita y usarlo a veces me preguntan ¿no? ¿cuál es el mejor? y bueno realmente no hay un estudio que diga el privado sea mejor que el otro y lo que yo recomiendo es la versatilidad o sea que sepamos usar tanto privado como libre ¿por qué? a veces estamos acostumbrados a usar nuestro software favorito sea cual sea pero cuando ingresamos a un nuevo proyecto arqueológico y por institutos por reglas de la institución en la que estamos laborando ellos trabajan solamente con un software que no es el mismo que nosotros veníamos trabajando se nos va a complicar el traslado entonces la idea es ser versátil saber manejar todo tipo de software tanto privado como público para que cuando ocurran estas situaciones sepamos manejarnos de una mejor manera ahora muy bien software privado está este a la derecha que estoy señalando que es ArcGIS que es un software muy bueno y es uno de los primeros software uno de los softwares más populares y entre software libre está QGIS y GVSIC que bueno GVSIC es español y son muy buenos yo por ejemplo me inclino más hacia los software libre algo que les iba a comentar es que otra cuestión por ejemplo los software privado su mensualidad no su licencia que es la que hay que pagar normalmente está ajustado a a la economía de Estados Unidos o países del primer mundo por ejemplo ArcGIS es de lo hizo una empresa que es de Estados Unidos por lo cual el costo va a estar adaptado a la economía de esos países por lo cual para nosotros quizá no parezca un poco costoso esa es una de las ventajas de los software libre muy bien ahora vamos a esta parte datos raster y vectorial bueno estos dos tipos de datos son los que más se manejan en los software SIC vamos a empezar con el dato raster los datos raster son cualquier tipo de imagen digital que tenga celdas o píxeles organizados entre filas y columnas cada celda contiene un valor representación de una información de la vida real como podemos ver aquí en el ejemplo vemos una imagen y aquí está dividido por celdas y píxeles cada celda representa información del lugar geográfico en el que se encuentra por ejemplo podemos ver aquí que lo azul puede representar agua bueno y así sucesivamente dependiendo del cuadrito por lo general los datos raster suelen ser imágenes satelitales mapas o planos que se pueden visualizar dentro de nuestro software SIC muy bien ahora tenemos los datos vectoriales estos son objetos o entidades que normalmente están compuestos por formas geométricas principalmente círculos líneas o polígonos nos ayudan a representar entidades del mundo y podemos agregarle atributos o sea información relacionada al objeto el cual representan normalmente los puntos siempre representan estaciones o puntos de encuentro puntos de ubicación las líneas representan rutas ríos calles y los polígonos áreas de extensión muy bien ahora entrando un poco más en la digitalización en el uso de los sistemas de información geográfico en la arqueología uno de sus principales usos sobre todo entre los datos raster y vectorial es la digitalización de zonas arqueológicas muy bien aquí lo que quiero que ustedes vean es que aquí tenemos dos de los dos formatos tanto el formato raster que es la imagen que están viendo aquí ah disculpen y aquí esta es la interfaz de QGIS muy bien acercándonos podemos ver que hay una imagen esta es la imagen o una imagen satelital de la ciudad prohibida de de Pekín un sitio histórico muy importante muy bien como podemos ver este raster o sea la imagen satelital y bueno aquí podemos ver que se digitalizó con líneas los peldaños de las escaleras ya esta digitalización al ser una línea en un formato vectorial la plaza se digitalizó con polígono porque es un área extensa igual que las casas aledañas y aquí un pequeño río que está en la parte interna se digitalizó con líneas a partir de de estas digitalizaciones se pueden diseñar planos como podemos ver aquí un plano y algo parecido a lo que podemos hacer en autocad solo que haciendo énfasis en la precisión geográfica bueno para este caso simplemente se digitaliza a través con la con la imagen satelital se desactiva la imagen satelital y se coloca se aplica solo lo que se digitalizó que crearía el plano geográfico el plano de la ciudad prohibida en este caso muy bien el uso de los sistemas de información geográfico en el patrimonio arqueológico como podemos ver aquí estamos visualizando la extensión territorial del Perú con sus distintas divisiones internas esto es en un formato vectorial de polígono que asemeja simplemente la geografía del Perú y los puntos indican áreas arqueológicas esto nos sirve para tener un repertorio de las áreas arqueológicas que está bajo nuestra jurisdicción y bueno se puede actualizar se puede agregar se puede quitar y bueno sirve mucho como base de datos arqueológicas haciendo pues énfasis en la ubicación geográfica muy bien también podemos hacer distintos procesos de geoestadística por ejemplo aquí hacemos zoom y podemos ver por ejemplo en estos puntos rojos con centro negro que se encontraron distintos materiales arqueológicos por lo cual se hizo una geostadística en forma de gráficos de queso cada color indica un tipo de material arqueológico que se encontró por ejemplo el gris cerámica el azul metal el verde lítico y el azul claro vidrio entonces bueno el programa calcula y hace el gráfico de queso o sea nosotros introducimos los datos que encontramos en nuestro campo arqueológico y bueno el programa procesa y nos lanza nuestro gráfico de queso dependiendo de la proporción de cada de cada material arqueológico que se consiguió y bueno aquí a la derecha podemos ver bueno la base de datos cuántos artefactos de cerámica se consiguieron cuántos de metal de vidrio y lítico muy bien ahora bueno vamos a con las imágenes satelitales que es algo muy importante vamos a explicar de manera general y bueno como podemos ver aquí en el gráfico a la izquierda para obtener una imagen satelital siempre necesitamos de nuestra fuente principal de energía que es el sol esta emana su energía que viaja por la atmósfera y choca con los elementos que se encuentran en la superficie los satélites captan esta dinámica energética o sea el choque y bueno la captan al captar esta dinámica energética del choque de la energía del sol con los elementos de la superficie esta reporta a una segunda base transmite toda esa información esta segunda base la retransmite a una base en la tierra también hay otros satélites un poco más avanzados que transmiten de una vez la información a la base de la tierra y en la tierra se ordena toda esa información y datos y se forma la imagen satelital bueno aquí vamos a ver tres tipos de imagen satelital imagen satelital que bueno vamos a ver un poco más de detalle a continuación ortofotos modelos digitales de terreno y modelos digitales de superficie vamos a empezar con ortofotos la ortofoto es solo la representación visual del área captada por por los satélites bueno por los sensores que están dentro de los satélites los sensores son como tal el aparato que procesa y capta toda esta información el satélite solo es un medio de transporte muy bien bueno como le dije es solo la representación visual como si fuera una fotografía aquí podemos ver por ejemplo distintas imágenes satelitales de geoglifos el gigante de cernes de Abbas en el sur de Inglaterra el gigante de Taparaca y este geoglifo en Estados Unidos este es en Arizona y bueno las ortofotos son de gran importancia que nos permite conocer un área arqueológica sus extensiones su estado sistema en estado mal estado y nos permite digitalizar por ejemplo en este caso los geoglifos es muy útil porque nos permite ver en su totalidad la intención y la forma de geoglifo muy bien modelos digitales de terreno y de superficie este es un tipo de imagen satelital muy interesante vamos a empezar a explicar con el modelo digital bueno es aquel que lee el relieve topográfico o sea o sea las elevaciones de la tierra o la forma de la tierra sin tomar en cuenta los elementos que están en la superficie por ejemplo el satélite aquí capta solo el relieve de la tierra sin tomar en cuenta el carro y los vehículos ni la casa solo va a tomar en cuenta las elevaciones o el relieve del terreno y está el modelo digital de superficie que a diferencia del modelo digital de terreno toma en cuenta los elementos que están por encima del relieve por ejemplo aquí toma en cuenta los árboles el carro la casa y si no hay elementos por encima del relieve va a tomar el relieve sí el relieve ya que si no hay ningún elemento simplemente captas lo que lo que choca que en este caso es el relieve pero si hay algún elemento como puede ser un árbol una mata un edificio va a captar primero este elemento ya sea la casa y no va a captar lo que está por debajo de la casa así que esta es la principal diferencia entre estos dos uno capta los elementos que están por encima del relieve y si no hay elementos capta el relieve mientras que en el modelo digital de terreno capta solamente el relieve muy bien bueno esto en la arqueología se usa mucho para detectar construcciones arqueológicas ya que bueno si hay una construcción arqueológica ya sea antigua igual es pequeñamente visible a través de este tipo de imágenes satelitales y también a través de esto se hacen modelos modelos desde terreno para ver la como es como es el relieve de un terreno muy bien ahora vamos a ver esta imagen esta es la imagen satelital compleja que les estaba mencionando ¿se acuerdan la dinámica que les mencioné de la de la energía del sol que choca con los elementos que están en la superficie bueno voy a ponerle un ejemplo el sol emana un tipo de energía estas energías chocan con los elementos que están en la superficie ahora ¿qué elementos en la superficie? árboles bueno los árboles tienen una composición química específica y en el choque van a emanar un tipo de energía diferente a lo que emanaría la arena o las construcciones con cemento entonces cada uno emana un distinto tipo de energía debido al choque de radiación con el sol entonces ¿qué es lo que hace nuestro software? si clasifica estos tipos de energía de bandas que también o sea se les denomina así también los clasifica y los y los ordena por ejemplo aquí podemos ver que yo mandé a clasificar las zonas boscosas de color verde ¿por qué? bueno porque primero es un tipo de clasificación son árboles grandes segundo su composición química es diferente por lo cual emana un tipo de energía diferente a lo que emana la arena que yo mandé aquí a que se graficara de color rojo mientras que las estructuras con cemento emanan otro tipo de energía y yo mandé aquí al programa a que me lo graficara solo en color gris así va el programa clasificando dependiendo de los elementos que se encuentren en el suelo muy bien bueno ahora vamos con paisaje y arqueología aquí podemos ver un modelo 3D de terreno de un yacimiento arqueológico muy conocido que es el yacimiento arqueológico de Masada muy bien estos modelos 3D de terreno se hizo como un modelo digital de elevación que fueron los que vimos hace un momento que nada más toma en cuenta disculpen nada más toma en cuenta el relieve de la zona bueno esta es una opción que como pueden ver se está visualizando a través de un ordenador web que en este caso es Google y esto es algo muy bueno ya que esto se hizo a través del software QGIS que nos da la opción de poder enviar modelos digitales de terreno a través de archivos HTML o sea archivos que se pueden abrir con buscadores web y esto es muy bueno ya que si estamos trabajando en un proyecto y necesitamos enviar un modelo digital de terreno a un supervisor que no tenga muchos conocimientos de sistemas de información geográfico este lo va a poder visualizar simplemente con el archivo HTML que le enviamos ya que eso lo tiene que dar doble clic y se le aparece en su ordenador web y ahí él puede explorar la zona muy bien ya esta visualización es con otra imagen satelital insertada y este ya con la propia aplicación del del QGIS muy bien aquí podemos ver igual el sitio arqueológico de Masada este se encuentra en actual Israel bueno este es un sitio con mucha historia ya que aquí hubo una antigua fortaleza judía en la época del imperio romano que esta era la región una región del imperio romano en cual bueno los judíos tenían una guerra con los romanos y los judíos se asentaron y se atichararon en esta fortaleza que vemos es bastante difícil poder tener un acceso porque el terreno es muy montañoso entonces los romanos lo que hicieron fue rodear la fortaleza y hacer un puente de tierra para lograr penetrar la meseta y capturar a los rebeldes el puente de tierra es este que se ve aquí que aún hoy en día está en pie y es captado por los satélites muy bien ok aquí otro ejemplo del modelo 3D más a nuestra zona en latinoamérica es el gigante de Tarapaca como podemos ver está realizado casi a la mitad de una colina de una montaña también aquí a través de ortofotos se empezó a hacer una digitalización del gigante de Tarapaca y también pudimos comprobar su estado que está bueno bastante deteriorado y poco visible y no bueno aquí se digitaliza una parte sin embargo a su alrededor hay mucho más geoglifos muy bien ahora vamos a cuencas visuales que es una cuenca visual una cuenca visual es la porción de terreno visible desde una determinada posición como podemos ver aquí hay un observador que está posicionado en el triángulo y podemos ver que hay dos zonas zonas blancas y zonas amarillas las zonas amarillas indican las áreas visibles desde este punto de observación y bueno esto se usa también bastante en arqueología sobre todo en Europa para determinar las áreas visibles desde determinados puntos por ejemplo en Europa lo usan mucho para determinar las áreas visibles de distintas murallas o desde torre sentinel del imperio romano sin embargo aquí en Latinoamérica también se está empezando a usar este tipo de proceso y también se usa mucho para actividades militares muy bien ahora empezamos con la automatización de pozos de excavación que esta es una aplicación que nos ofrece nuestro software SIC en este caso QGIS bueno una de las ventajas es que ya podemos diseñar y clasificar los pozos de un sitio arqueológico antes de nuestra llegada porque podemos hacerlo en nuestra casa y al día siguiente vamos y empezamos nuestra fe en arqueológica ya planeada por ejemplo aquí vemos un polígono que está de color rojo y los puntos que indican los pozos de excavación clasificados por su número aquí lo podemos ver a mayor detalle se puede hacer todo este proceso nuestro software SIC cada pozo está clasificado con un número bueno ya cuando se empieza a elaborar arqueológicamente se irán agregando los atributos o sea los elementos arqueológicos que se encuentran dentro de los pozos arqueológicos muy bien ahora vamos con el análisis ideológico una de las principales en el análisis ideológico se usa para conocer la ubicación de nuevos materiales arqueológicos arrastrados por fuesas hídricas o sea por lluvias fuertes lluvias o que sida de río eso se hace a través de dos procesos red de lenaje y perfil según línea de flujo vamos a ver qué es la red de lenaje la red de lenaje se refiere a la red natural de transporte gravitacional del agua como podemos ver a veces estamos paseando en un parque y si es un día lluvioso vemos que cuando llueve bastante se forman pequeños riachuelos bueno la ubicación de esos riachuelos no es al azar sino que se forma debido a las pendientes del terreno bueno eso es lo que se hace referencia a la red de lenaje o sea el transporte gravitacional del agua esta red de lenaje o riachuelos pequeños va arrastrando sedimentos que entre esos pueden estar material arqueológico ahora bueno y qué tiene que ver eso con los yacimientos arqueológicos pues sí tiene que ver bastante ya que un yacimiento arqueológico puede estar ubicado a la mitad de una red de drenaje por lo cual es muy posible que mucho material haya sido arrastrado ahora vemos perfil según línea de flujo este nos indica la ruta por donde se puede conseguir material arqueológico arrastrado desde un punto a una altura elevada puede coincidir con la red de lenaje o no muy bien seguimos bueno aquí por ejemplo podemos ver este es un perfil de red de drenaje disculpe una red de drenaje que se hizo en un sitio arqueológico que este es en Paraguaná Estado Falcón en Venezuela donde el punto verde y el punto negro indican yacimientos arqueológicos y las rayas azules indican la red de drenaje por ejemplo este yacimiento arqueológico está a la mitad de la red de drenaje por lo que quiere decir es que si seguimos esta línea es muy posible que consigamos material arqueológico arrastrado y también es muy posible de que material arqueológico haya sido arrastrado desde puntos más arriba por ejemplo vemos que en la parte de arriba continúa la red de drenaje el negro indica también los posibles lugares que son estos pequeños puntitos donde se consigue material arqueológico arrastrado bien continuamos bueno esto fue un pequeño ejercicio que que me comentó un estudiante de ecuador de la sport que le aplicó el análisis ideológico es en las áreas cercanas a su universidad específicamente aplicó perfil según líneas de flujo y encontró distintos tipos de materiales arqueológicos como piezas cerámicas republicanas e indígenas muy bien ahora vamos a los mapas de calor esta es la representación de algún fenómeno mediante una variación de colores desde un tono suave hasta un tono fuerte qué quiere decir el tono suave bueno un tono suave significa presencia baja o leve del fenómeno bueno nosotros designamos el fenómeno puede ser zonas de crimen áreas de infección por el COVID que ahorita está bastante de moda o en nuestro caso arqueológico en este caso que es el ejemplo son edificios coloniales en buen estado como podemos ver aquí estas zonas donde hay mayor presencia en fenómenos que son edificios coloniales en buen estado y se va alejando aquí a los alrededores aquí hay otra forma de mapa de calor como vemos aquí es donde hay mayor presencia de edificios coloniales en buen estado y bueno este estudio se hizo en la ciudad de Coro estado Falcón en Venezuela muy bien aquí tenemos bueno la elaboración del mapa completo y otra de las características que nos permite nuestro software SIG es bueno poder hacer cartografía o sea poder hacer mapas que en un momento vamos a ver más detalles las distintas partes de un mapa muy bien ahora vamos con LIDAR esta es una tecnología que está revolucionando el mundo de los sistemas de información geográfico teledetensión y fotogrametría pero ¿qué es LIDAR? bueno LIDAR es un tipo de dispositivo que a través de la tecnología láser puede crear modelos digitales de superficie con alta precisión usa el principio de radar pero con tecnología óptica bueno ¿se acuerdan de estas películas de acción que veíamos que estaba un submarino y este tenía un radar que mandaba unas ondas y así a través de radar podía detectar los otros submarinos elementos que estuviese a su alrededor bueno esto usa la misma tecnología a diferencia de que radar es por sonido ó ultrasonido mientras que este es por láser entonces lo que hace esta tecnología que se puede montar en drones avionetas ó aviones no tripulados es que manda el láser este rebota con los elementos que están en la superficie y vuelve a donde fue lanzado calcula el tiempo que tardó en regresar y a través de ese cálculo puede graficar los elementos que están en la superficie por ejemplo vemos aquí que muy un detalle muy preciso vemos como graficó los árboles las calles los edificios y bueno este tipo de productos se puede gestionar mediante y bueno se usa en la arqueología para reconocer construcciones antiguas o sea prácticamente esto es un modelo digital de superficie es muy pero muy prestigio y bueno aquí vemos dos ejemplos podemos apreciar los trabajos aquí del arqueólogo Iván me reservo pronunciar el apellido porque no sé pronunciarlo pero bueno este es un arqueólogo de Eslovenia que estaba hecho muchos trabajos con LIDAR y una de las cosas interesantes de LIDAR es que nos permite ver a mayor precisión las construcciones antiguas y nos permite darnos cuenta de su ubicación ¿por qué? porque generalmente las construcciones humanas casi siempre tienden a tener formas geométricas a diferencia de naturaleza que como dicen su perfección es que es imperfecta mientras que las personas las construcciones de los seres humanos somos más eh dadas con las figuras geométricas aquí podemos ver obviamente unas pequeñas figuras que se asemejan a un cuadrado son construcciones eh humanas y aquí también podemos ver eh esto es Campeleche en México las distintas construcciones eh prehispánicas muy bien otra ventaja que se puede sacar con los software de sistemas de información geográfica es que es sobre la producción de mapas e información geográfica por ejemplo nosotros la mayoría que están escuchando esto son estudiantes o arqueólogos o antroporos bueno o estudiantes de arqueología o antropología a veces nosotros nos toca hacer trabajo de campo en sitios rurales donde hay poca información geográfica ya sea por los distintos organismos del gobierno hay muy poca bueno a través de distintas imágenes satelitales que se pueden descargar de manera gratuita podemos producir información geográfica muy precisa por ejemplo podemos hacer mapas temáticos curvas de nivel mapas dependientes de altura y aquí en el ejemplo hay un mapa de curvas de nivel que nos indica la altura a través de estas pequeñas curvas por ejemplo aquí 2200 indica que en esta curva está una altura aproximada de 2200 metros y bueno y así sucesivamente con cada curva bueno aquí vemos un mapa de análisis ideológico que bueno ya les había hecho se lo había mostrado anteriormente en los alrededores del Cerro Santana en Venezuela otra de las funciones importantes en estos overseas es que nos permite crear mapas algo muy importante en la arqueología ya que bueno al tener un mapa nos permite representar nuestras zonas de nuestro yacimiento arqueológico y podemos representar nuestros hallazgos o los materiales arqueológicos de una mejor manera y de una manera precisa sin tener que acudir a algún cartógrafo o geógrafo claro hay que tener conocimientos básicos de cartografía pero se puede hacer simplemente se estudia un poco yo lo doy en mi curso y podemos hacer mapas muy precisos bueno los principales elementos de un mapa son el título la imagen principal que en este caso aquí lo vemos que es la zona del Cerro de Santana la cuadrícula con sus respectivas coordenadas la flecha norte y ya otros elementos que también son importantes son la ubicación nacional por ejemplo este sitio se encuentra aquí dentro de Venezuela y su leyenda aquí vemos yacimiento arqueológico A es el punto negro el verde es el yacimiento arqueológico B las líneas red de denaje y bueno la altura del terreno que cada color indica una elevación distinta la escala que es muy importante y el sistema de referencias de coordenadas se acuerdan de UTM bueno esta está en la zona 19 norte UTM siempre es bueno especificar en qué zona está y bueno ya esto es un poquito que se agregó de más que es un modelote de terreno que se agregó para bueno aportar más información al mapa y por último la escala de aquí a aquí equivale a 1.5 kilómetros en la realidad y bueno muy bien si o sea sistema de información geográfico y normativas gubernamentales para la arqueología y bueno como ustedes lo saben muchas construcciones civiles requieren supervisión arqueológica y cada país tiene sus sus reglamentos distintos o sus leyes pero casi siempre muchos de de estos requerimientos que pide el gobierno además de la supervisión arqueológica contienen funciones que se pueden elaborar en los sistemas de información geográfico por ejemplo muchas zonas se piden mapas o planos que se pueden elaborar con QG o GVSIC y distintos datos que también se pueden calcular por ejemplo cálculos de área perímetros o centroides que se pueden calcular con los sistemas de información geográfica y bueno es importante siempre cuando hay un equipo en un equipo arqueológico una persona que maneje los software por si se presentan estos casos muy bien ahorita quería presentarles un pequeño ejemplo aquí podemos ver que era el sitio que les comentaba el el sitio arqueológico de Masada bueno pero antes que todo les presento aquí esta es la interfaz de QGIS por ejemplo aquí en el lado izquierdo ponemos las capas ¿qué son las capas? bueno son los elementos geográficos que estamos manejando que son básicamente vectores o raster pero aquí tengo varios raster por ejemplo tengo aquí una imagen satelital vamos a quitar esto ajá una imagen satelital de Masada aquí está y podemos ver aquí esto es un modelo digital de terreno o sea la la imagen que sólo toma en cuenta la superficie de un terreno muy bien aquí está la imagen satelital ahora otra cosa que no les mencioné que también se puede hacer es la georreferenciación de mapas antiguos ¿qué quiere decir esto? bueno a un mapa antiguo podemos añadirle información geográfica y poder compararlo con una imagen satelital moderna por ejemplo visualicen aquí aquí yo acabo de activar un mapa un mapa antiguo del sitio de Masada como pueden ver le aporté información geográfica por lo cual él se ubica en la zona la que está representando en relación con imagen satelital y bueno esto es de bastante utilidad porque nos permite conocer las perspectivas de la zona y cómo ha cambiado también el tiempo podemos también aplicar un tipo de transparencia y vemos que aquí se ve más claro también aquí tengo otro plano referenciado que que este la línea roca indica el cercado romano que se hizo y bueno es muy interesante ya que bueno podemos contactar vemos todo el área romana que tuvieron que aislar para poder penetrar la fortaleza aquí está el puente y como tal la fortaleza aquí lo es activo y bueno otra de las pequeñas funcionalidades es que también nos permite hacer perfil longitudinal o sea la elevación de un punto a o sea los distintos niveles de elevación que hay de un punto a un punto b por ejemplo esta es la línea roja esta línea roja representa la ruta del puente romano que se hizo este va de una elevación baja a una elevación alta porque se tuvo que hacer así para lograr penetrar la fortaleza entonces aplicamos aquí y seleccionamos nuestra línea y aquí nos indica la altura que va de menos 20 y vamos como vemos como va subiendo aquí el cursor el cuadrito rojo y vemos que también va aumentando la altura hasta que llegue a una altura de 40 metros algo bueno que también es muy necesario en la arqueología muy bien ahora les voy a mostrar un modelo digital de terreno que aplicamos con esta opción aquí podemos ver el sitio arqueológico de Mazada y aquí el puente romano como vemos fueron bastante inteligentes porque lo hicieron de un punto que estaba elevado bastante elevado para bueno minimizar el esfuerzo podemos verlo analizarlo y bueno esto ha sido las distintas funcionalidades como les dije en este mundo cada rato van saliendo nuevas funciones entonces hay que estar en constante en estudio ahora quieren aprender más sobre los sistemas de información geográfica geográfico bueno yo les recomiendo que bueno se inscriban en distintos cursos materias talleres este es un mundo muy interesante muy bonito hay bueno comunidades de cursos materias talleres si ustedes son estudiantes universitarios muchas universidades ofrecen la oportunidad de ver materias optativas dentro de otras carreras este fue mi caso yo vi algunas materias en la escuela de geografía a pesar de que estudié antropología también hay posgrados especializaciones maestrías relacionadas a este tema de hecho en Argentina ya se creó la carrera de sistema licenciatura en sistemas de información geográfica y la tecnicatura también como les menciono este es un mundo que va cambiando muy rápido porque van surgiendo muchas aplicaciones nuevas entonces les recomiendo que lean mucho los blogs de personas bueno especializadas en este tema yo les recomiendo que son los blogs que yo visito se llaman G's and B's Mapping G's o el blog de fans les recomiendo que cada rato los observen los lean los artículos porque bueno son artículos tutoriales que van explicando nuevas funciones y otro son grupos de Facebook estos grupos son muy buenos ya que bueno son grandes comunidades que se apoyan entre sí ya que si ustedes tienen algún error o inconveniente pueden comentarlo a través de estos grupos y recibir asesoría de distintas personas y bueno son comunidades muy grandes y muy buenas que siempre se están apoyando ante sí bueno no entonces aquí me permito abrir la sección de dudas o preguntas bueno yo pertenezco también a la empresa Servicio Antropológico pueden visitarnos www.servicioantropológico.com si tienen alguna duda oficial le pueden comunicar a mi correo o también me pueden escribir al WhatsApp no tengo ningún problema más 58 412 546 93 27 y no bueno soy todo oído si tienen alguna duda quieren integrar los sistemas de información geográfica a sus proyectos arqueológicos pero no saben más o menos cómo comentenme que aquí estoy yo para ayudarles muchas gracias señor Emilio por un tan interesante taller y ahora aperturamos la opción para que todos los asistentes del taller tanto en el Facebook como en Zoom puedan dejar sus preguntas o los comentarios o si se encuentran en la sala de Zoom pueden atar su mano para activar su micrófono para que puedan hacer llegar de manera su pregunta o duda tenemos la primera pregunta desde Facebook del señor Rolando César que es tiene referencias de publicaciones sobre análisis de densidad arqueológicos específicamente sobre densidad de materiales arqueológicos a partir de excavaciones de pozos de sondeo ah disculpa me repites la pregunta la pregunta es tiene referencias de publicaciones sobre análisis de densidad arqueológica específicamente sobre densidad de materiales arqueológicos a partir de excavaciones de pozos de sondeo ah ok bueno yo en lo personal no publicaciones científicas no he visto ya como tal ya publicado y procesado en un paper pero si he visto que usen este tipo de clasificación de pozos arqueológicos en distintos trabajos o investigaciones arqueológicas pero como tal no lo he visto ya así plasmado en investigaciones lo vi una vez plasmado en una tesis pero así en artículos científicos no yo en lo personal no lo he visto muchas gracias si hubiese alguna otra pregunta tanto en el facebook como en el zoom pueden escribirla por el comentario o si se encuentran en el zoom pueden alzar la mano para poder activar su micrófono para que hagan llegar de manera a hablar su pregunta también les recuerdo a los asistencias que ya está el link del registro de asistencia en el chat de Zoom y en la transmisión de Facebook para que puedan marcar su asistencia si también pueden escribir la duda por por el chat aquí hay una pregunta del señor Diego Condori es ¿puede mostrarnos en práctica cómo se utiliza el software algunos conceptos básicos ahí en vivo? ¿cómo? ¿repite la pregunta? disculpe dice que sí puede transmitir así mediante el programa algunos conceptos básicos de cómo se utiliza creo que creo que se refiere cómo se opera bueno vamos a explicarte algo aquí rápido por ejemplo se pueden sobreponer las capas muy bien este es como tal la interfaz de QGIS quizás sea un poco invasiva porque vemos muchas opciones pero bueno ya después que nos acostumbramos es algo fácil muy bien aquí tenemos varias capas que son esta sección de aquí que estoy señalando con el mouse tenemos específicamente uno dos tres cuatro cinco de estos cinco solo uno es vectorial que es el puente romano o sea esta línea roja esto lo puedo activar desactivar para que sea visible también lo puedo poner por debajo de de otra capa y no se va a ver muy bien y aquí podemos sobreponer que también es algo muy importante las distintas capas por ejemplo aquí sobrepuse el mapa antiguo de Masada le voy a aumentar la tabla voy a poner para que se vea totalmente y voy a poner voy a sobreponer por encima de este plano el otro plano antiguo que yo tenía que era del bloqueo romano y aquí vemos cómo se nos presenta una sobreposición encima de otra la línea roja indica el cercado romano si yo desactivo aquí solo se va a ver con el que tengo de primero que es este si yo desactivo este nada más me va a aparecer estos colores porque este es el que tengo de base que es el modelo digital de de terreno y no bueno ya más adelante serían cuestiones de explorar más explorar más el software pero básicamente esto la superposición de capas es importante hay otra pregunta del señor Jesús Tencho que tiene conocimientos sobre algún software que permita el dibujo de cerámica de manera virtual el dibujo desde el que el dibujo de cerámica cerámica bueno ya ese es otra como que otro sector pero he conocido mucho y he visto mucho publicaciones sobre uno que se llama blender que es muy bueno que bueno sirve para llevar cerámica y más que todo para hacer modelos desde de la cerámica o bueno casi de cualquier objeto arqueológico se llama blender si quieres te lo B L E N D E L B larga blender puedes buscarlo y bueno hay una gran cantidad de tutoriales sobre ese programa muchas gracias estos han sido todas las preguntas que nos han dejado de parte de todo del equipo de Semilla de Investigación y Progreso y de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis González le agradecemos por darnos parte de su tiempo y conocimiento en tan interesante detalle que estamos seguros que deba ser de a todos los asistentes para aplicarlo en su profesión no sé si desea decir unas palabras finales si no un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno difundir estos conocimientos en sistemas de información geográfico que está agarrando fuerza en el mundo de la arqueología y es bueno que hayan asistido porque se nota interés en nuevas tecnologías y bueno eso quiere decir que hay innovación y intención de poder incorporar cosas nuevas y eso es algo muy bueno saludos ya saben si tienen alguna duda se pueden comunicar conmigo muchas gracias esperemos poder contar de manera presencial y muchas gracias a todos los asistentes también los asistentes que han solicitado certificados el día de mañana se estarán enviando desde sus correos cualquier error en su certificado pueden escribirnos vía facebook o por el correo o el número de whatsapp que pueden encontrarlo asociado a la página muchas gracias y nuevamente muchas gracias a usted señor Emilio por estar hasta una próxima oportunidad gracias a ustedes por la propuesta chao que estén bien